Hola, hola, berrillos y berrillas, el día de hoy pues vamos a explicar un efecto especial que tienen algunas fobis, el cual pues es este efecto que tenemos aquí en el buen Fletch, que es el de empuje, ¿no? Witherheit y pues hay otros fobis que tienen este mismo efecto, ¿no? El más barato sin duda es Finnegan, ese creo que cuesta dos llaves y de ahí tenemos a Slammerhead que cuesta cuatro, después Fletch, después nos viene por ahí un torito, creo que cuesta como cinco o seis y de ahí se va al Geabo 2.0 que cuesta siete llaves, ¿no? Todos tienen ciertas particularidades, pero en este momento vamos a hablar como que el ejemplo básico, ¿no? Bien, en este punto estamos viendo aquí que yo puedo avanzar uno y empujar a cualquiera de estos dos fobis un espacio para atrás, ¿no? Sin duda voy a posicionarme aquí y aquí tengo para empujar, ¿no? Tengo para hacer el empuje a cualquiera de los dos El empuje en primer punto es a la casilla que está directamente hacia donde estás empujando a tu contrincante hacia atrás, ¿no? En este caso si yo empujase a la cola pues se va a ir al fuego, ¿no? Si empujo... ¡Ay no, espérate! Si empujo a la cola pues se va al fuego, ¿no? Así de fácil Si empujo al... al shipping gas en teoría tendría que irse hacia acá donde está el muro pero como está el muro estorbando no se puede ir para allá, ¿no? Y como él pues no va hacia los muros no trepa los muros pues no lo podemos empujar hacia el muro Entonces al siguiente punto al que lo estaría empujando al shipping gas sería pues aquí atrás, ¿no? Justamente al lado de la cola Así de fácil para que estar midiendo el... pues como estarías aventando a los fobis contrarios, ¿no? Ahora, si yo me posicionara aquí, en este punto, si yo aviento a la cola lo pondría justamente atrás de donde está el shipping gas y no al fuego Así está de fácil, ¿no? Bien, ahora Si yo me posicionara aquí, en teoría a donde tendría que aventar al shipping gas es hacia donde está la cola pero como está la cola ahí estorbando pues lo va a mandar al mismo lado que si me posicionaba en el fuego, ¿no? Justamente a un lado Esto es sencillo, ¿no? Sencillo de calcular Ahora, si tú tienes... O sea, si están ocupando varios espacios en el punto, ¿no? Digamos que tuviera un personaje aquí atrás, ¿no? Del shipping gas Pues definitivamente el empuje no le haría absolutamente nada, ¿no? Y lo mismo pasaría si la cola tuviera un personaje ahí atrás donde está el fuego Pues a donde lo estaría aventando sería aquí, a un espacio de la casilla de pánico ¿No? Así de fácil Ahora, ¿este efecto para qué es funcional? Digamos que... Yo tengo aquí a la araña, ¿no? Voy a echarme para atrás Y voy a sacar a la araña Con la finalidad de que el contrincante, que esta es una partida de práctica Con la máquina en tipo PBE Aquí está, así está Ahora sí ya vino La máquina, pues, me está acercando a los contrincantes Porque yo acabo de huir Esta técnica, pues, te puede llegar a funcionar Más o menos, ¿no? Dependiendo de cómo la llegues a aplicar Pero llega a ser funcional, ¿no? Con la araña, pues, voy a jalar a la cola Y después voy a envenenar a la cola con la araña Espérate Espérate, como no quiero que caiga en ese hueco Pues vamos a poner algo ahí Entonces, aquí está Ponemos a Casho ahí Y entonces, por consiguiente Cuando yo jale a la cola Se va a ir al punto Ahí donde acabo de poner a Casho, ¿no? Entonces, jalo la cola Se viene para acá Enveneno a la cola Y después con el Fini Empujo a la cola ¿No? En este momento, pues, la cola está envenenada No me va a poder atacar, este A la araña Porque, pues, ya lo alejé Acerqué a la cola Acerqué para que se Le pudiera hacer el envenenamiento con la araña Y lo alejé con el, este Con el puerco ese, ¿no? El Fletch Para intentar hacerle el mayor daño Esto es funcional, ¿no? Medianamente aguantador En cuanto a estar haciendo esto Obviamente, en este momento Pues, esta jugada es muy cara Porque, pues, tengo una araña Que cuesta 5 llaves Y que es la única que jala Y, bueno, también está un pulpo Que cuesta también, creo que es 5 llaves 6 llaves, ¿no? Este, que jala Y tengo a Fletch Que cuesta, este, 5 llaves, ¿no? En caso de que yo tuviera a Finny Pues, estaría muchísimo mejor Hacer esta jugada con Finny Porque, pues, estoy envenenando Con la, este, con la araña Y estoy ocupando un personaje más barato Para repeler, ¿no? Como es Finny Y, en este caso, pues, aquí ya Cuando termino el turno Pues, al siguiente se estaría muriendo Esa, esa, este, cola Eso te funciona bastante bien, ¿no? También lo puedes ocupar En el caso de que Tengas, este Así, como está aquí, ¿no? Que lo puedes enviar directamente A la casilla A las casillas de, de fuego ¿No? Ahí ya se murió la cola Por el envenenamiento ¿No? Y que lo puedes mandar a las casillas de fuego O a las casillas Que tienen, este Vacío Ahora, es más difícil enviar Los personajes Al vacío Con el empuje Que con el jale Puesto que En el momento en el que tú sacas A un personaje Que, este Que empuja Pues, la mayoría De los contrincantes Ya se empiezan A ir quitando De las casillas de vacío Y más Si lo llegan a tener A las espaldas, ¿no? Aquí está la forma De cómo queda Hacia dónde lo estaría empujando Según El Como estén ocupadas Las casillas, ¿no? Si hay un muro Pues, definitivamente No lo va a empujar Hacia el muro Lo va a empujar Hacia la siguiente casilla Hacia atrás En donde tenga El hueco Y bien Los personajes Que te hacen Este efecto Pues, como lo decía El más barato Es Finnegan, ¿no? Cuesta dos llavecitas Tiene buena vida Y Las ventajas Que sí tiene que estar Cuerpo a cuerpo Para estar haciendo El ataque, ¿no? La cuestión es que Si te lo pueden llegar A matar En lo que llega Hacer el empuje El siguiente Es En tres llaves No tenemos ningún empujador En cuatro llaves Pues sí Tenemos a Slammer Head ¿No? Este tiene bastante buena vida Y tiene el efecto de empuje Con eso pues ya tienes un poco Como que de salve Para hacer este efecto De empujar Y crear algunas otras jugadas ¿No? Como aventarlos al fuego Aventarlos a trampas Aventarlos al vacío Sería lo mejor Porque definitivamente En eso te deshaces Del personaje ¿No? Este El siguiente Está aquí En cinco llaves Que es Fletch Este es un zombie Entonces pues Se recupera cada vez Que ataque Y de origen Pues te lo dan Con mil setecientos Y fracción Mil setecientos cincuenta De vida Más o menos Entonces pues No está como que tan pro Pero aguanta Y en seis llaves Tenemos al toro Que les decía Rambolina Y este tiene el efecto Otro efecto especial ¿No? Que el Empuja a un contrincante Y también A los que están A su alrededor No solamente a uno Y obviamente Le hace el daño De cincuenta por ciento Al que no es el objetivo Principal Y a todos los que están A su alrededor En adyacentes Pues los termina También empujando ¿No? Así es que si está En medio Empújate a todos Eso es lo que hace Rambolina Y tiene que hacer El ataque cuerpo a cuerpo La ventaja que tiene Rambolina Es que si tiene Bastante movilidad ¿No? Y el otro Que les decía Es Geabo 2.0 Que serían ya con este Todos los que hacen El empuje ¿No? Geabo 2.0 Pues tiene la ventaja De que puede atacar A través de muros ¿No? Por encima de muros Y también El empuje Lo hace para Todos los que estén Alrededor de la Fobie A la que se está Haciendo el empuje ¿No? O sea Todos los que están Ahí los termina Empujando A la siguiente Casilla Para atrás Que tengan Libre ¿No? Así de fácil Este Y pues les hace Un daño Adicional Del 50% A los que están Ahí a su alrededor Que Si le da Buena ventaja En este caso Yo siento que Los mejores empujadores Serían sin duda Geabo 2.0 Porque no tiene que estar Pegado a la Fobie Y Rambolina Porque pues también Empuja a todos ¿No? Sin embargo Uno que es bastante Bueno y rentable Sin duda Sería Slammer Head ¿No? Porque tiene un costo De 4 Bastante Bastante amigable Bastante bueno Este costo Y simplemente Hay que ir Cazando al contrincante Para aventarlo ¿No? De igual forma Pues puedes poner Una trampa Atrás De donde el contrincante Te va a estar Este De donde el contrincante Te pueda atacar Y tú llegar Y empujarlo Directamente Hacia la trampa ¿No? Bien Yo aquí me despido Dejenme un poderoso like Hasta la próxima